¿Qué es la primera vez que coincidí con ella? Muchísimos de las cosas del día a día, ¿no? De muchas personas. Y recuerdo que comentaste uno de los ejemplos que decías que muchas veces la gente te felicita porque has sacado un doctorado, cosas así, ¿no? Y dice, pero nadie me felicita, a lo mejor por una conversación, una buena conversación que he tenido al ir a recoger a mi hijo en el colegio con otra madre. Y para mí lo difícil es eso. Y sí que muchas veces hablamos de las dificultades que tienen las personas autistas o personas con autismo para comprender a las otras personas, ¿no? Y pocas veces nos acordamos de las enormes dificultades que tenemos los neurotípicos para empatizar y comprender mentes diferentes, ¿no? Quería agradecer a Mari Carmen su generosidad, igual que a las dos otros ponentes, hablarnos de sus vidas, sus ideas, de abrirse, ¿no? Para ayudarnos a nosotros. Y decir eso, que Mari Carmen se diagnosticó, recibió su diagnóstico un poco a partir del diagnóstico de su hijo, que fue un poco lo que dijo, ah, pues yo soy, yo también hago así, ¿no? Y bueno, simplemente… Hola. Antes de empezar con lo mío, quería decir tres cosas que vienen a cuento de algo que se dijo antes. Entonces, hace unos años me enteré de que los padres de hijos con Asperger y con autismo pasaban un luto y me ofendí muchísimo. La verdad es que me ofendí muchísimo. Y después me di cuenta de por qué me había ofendido tanto, o sea, por qué esto me ofende a mí. Y es porque, si bien todos sois conscientes del luto que vosotros pasáis y que hay de nuestro, que es peor, cuando yo tenía cinco años empecé el colegio. Fue la primera vez que me vi obligada a estar en un ambiente con otros niños. Con lo cual, fue cuando me empecé a dar cuenta de lo diferente que era. Y eso, ¿qué significó? Significó un luto de que el mundo y toda la sociedad no era la mía. De que toda la gente que me encontraba era distinta, no era como debía ser. ¿Por qué nadie me entiende? ¿Por qué no puedo entender a nadie? ¿Por qué ellos no ven lo que yo veo, no oyen lo que yo oigo, no sienten lo que yo siento? ¿Y ese luto qué? Y estamos hablando de un luto que pasa un niño solo, de cinco años, que ni siquiera sabe cómo explicarlo. Quería que tuvierais eso también en cuenta. O sea, los padres creo que tienen derecho al suyo. Pero entender también que nosotros tenemos el nuestro. Que es como que nos han estafado. ¿Qué pasa con nuestra gente? ¿Dónde está nuestra gente? Ahora se diagnostica antes. A mí no me diagnosticaron hasta los 40. Hasta entonces yo no sabía que había más personas como yo. Creía que yo era sola, única, una mutación rara que había salido. Y después salió mi hijo igual y pensé, bueno, vale, la misma mutación. Culpa mía. Fue todo un avance saber que había más. Bueno, esa era una. Otra. A ver esto. Va un chico gay de 23 años con pluma y todo eso. No. Estaría bien decirle a ese chico, esa pluma no está bien. Ve a un terapia ocupacional a que te enseñen a comportarte. No puedes hablar con ese tonito. No, no, no. Logopeda. Y a casarse con una mujer, ¿eh? Y a tener hijos. Y nada de decir, no, tú tienes que vivir la vida, ¿qué? Que vivir heterosexual, ¿eh? Macho. Es lo que hay. Terapeuta. Psicólogo. Que te estresa. Ansiolíticos. Que te deprime si te quieres suicidar porque odias tu vida. Antidepresivos. Y así toda tu vida. Y es lo que hay. Y te aguantas. ¿Eso estaría bien? ¿Se le ocurriría a alguien decir eso ahora? Pues es lo que nos pedís a nosotros. Que nunca seamos lo que somos. Que seamos lo opuesto a lo que somos. Porque la diferencia entre un gay y un hetero es pequeña en comparación. Nosotros somos totalmente distintos. Pero hay que ocultarlo. Hay que disimularlo. No hay que molestar a la gente. De pequeño yo tenía muy claro que tenía que ocultarlo. ¿Por qué? Porque la gente es violenta y cruel. Hay que tener mucho cuidado. Porque ya sabemos cómo tratan a los que son distintos. Así que que no lo noten. Que no noten lo que te pasa. Por eso yo creo que muchas niñas también pasan desapercibidas. Porque se dan cuenta. Pueden. Y tienen miedo. Y ese es el dúo complicado aquí. Y la última cosa. Ahora, como hay una bióloga aquí, y eso es mi tal, y la bióloga quería saber qué pretende la naturaleza con nosotros. Eso no lo sé. Yo lo que puedo decir es qué hizo la naturaleza conmigo. Y lo tengo claro. No sé si esto vale para todos. Ojo. Vale para mí y para mi hijo. Fijo. Los demás, cada uno que se mire. El humano es un ser gregario. Estamos hablando de instinto. De lo que hay en la base. En la programación que no se cambia. Ese instinto es gregario. Eso significa que tenéis unas habilidades y unas cualidades específicas que vienen con este instinto. Yo ese instinto no lo tengo. No está. ¿Eso qué significa? Que si me enseñáis va a estar. No. ¿Por qué? Porque hay otra cosa en su lugar. Y es el instinto solitario. Que tiene sus habilidades, sus características y su forma de querer vivir. Y ese instinto solitario es el que está luchando toda la vida con la sociedad, que es gregaria. Y que le dice que es algo que no es. Pero bueno, si querían saber lo que había hecho la naturaleza fue eso. La diferencia no está ni en el córtex prefrontal ni en la emoción. No. Está en el instinto. Eso es lo que hay. Y no se cambia. Bueno. Ese tema lo estoy estudiando y todavía tengo mucho que ver por ahí, que lo acabo de encontrar. Esto es cutre, ya. Ahora, si fuera otra persona, pues sería un dibujito animado precioso, pero me tenéis a mí, así que es lo que hay. Que no sé dibujar mejor. La idea de esto, esta es una niña, Asperger, como notaréis. ¿Qué es esa rueda? Esa rueda sería la sociabilización. Que eso no se ve. Pero digamos que se viera. ¿Cómo se vería? Pues yo lo veo así, como una rueda dentada, como la de los relojes, que encajan. Y digamos que la gente tiene dos, una por delante y una por detrás. Pero no quería dibujar todo, así que la de atrás os la imagináis. Esta niña empieza el colegio. Empezar es guay, muy guay. Una característica Asperger, nos encanta empezar cosas y las dejamos a la mitad. Tiene su motivo. Entre todos los demás normales, también tiene otro motivo y es este. El primer día de clase, los niños no se conocen. Nadie se conoce. Entonces, ¿cómo se entablan relación? Pues cada uno se acerca y mueve su ruedita, mostrándose, mostrando. Yo soy así, a ver con quién encajas. A ver cómo encajas, ¿no? Hay que encajar con otro de alguna manera. Así que yo voy y muevo mi ruedita. Y el otro va y mueve su ruedita. Entonces, todos te tratan igual, todos te hablan igual. Nadie ni te discrimina, ni discriminan a nadie, porque no se conocen. Ese es el momento más guay. Y Astrid hubiera seguido relacionándose así con todo el mundo toda su vida. Pero, ¿qué pasa? Que los demás se relacionan de otro modo. Con el tiempo, los niños empiezan a encajar. Aquí tenemos un grupo. Esto es como yo lo veo, desde fuera. O sea, igual que un biólogo que estudia una especie. Así, desde fuera. Arriba de todo tenemos al alfa. El que manda en el grupo. El que se le ocurren las ideas. El que dice que está de moda. El que elige la jerga. Como ven, tiene las manos puestas en las rueditas. Él es el que mueve las ruedas de todos. Debajo tenemos a los betas. Los betas están más cerca del líder que el grueso de la gente. Eso les da un estatus superior. Ellos protegen al líder. El líder les da el estatus superior. O sea, que ganan los dos. Después tenemos a la plebe. El grueso. Que más o menos van todos iguales, haciendo caso a los de arriba. Y tenemos al omega. Que está aquí. Con una pata aquí y en la cabeza. ¿Cuál es la función del omega? Que conste que esto también lo hacen los chimpancés. El grande le pega al que está abajo. Ese le pega al que está abajo. Ese le pega al que está abajo. Ese le pega al que está abajo. Hasta que el último se joroga. Ese es el omega. ¿Por qué? Por estrés. O sea, está demostrado que hacer eso reduce el estrés. A mí no me funciona. Eso hay que ser gregario para que te pase. Entonces, estos niños han organizado un grupo. Y están contentos de la vida con su grupo. Pero, cuando viene Astrid moviendo su ruedita y se pone al lado del alfa. ¿Qué es lo que piensa el alfa? Estás viniendo a mí como un igual, pero tú no eres mi igual. ¿Es que quieres mi puesto? ¿Me estás quitando mi puesto? ¿Quién te crees que eres? Y problema. Va con los betas. ¿Y cómo me trato como un igual? Yo soy unipeta. Tú tienes que estar abajo. No aquí. Abajo. Que yo estoy más cerca del líder. Aparte, si quieres hablar conmigo, tienes que respetar al líder, que es el que me da el estatus. No puedes venir a hablar conmigo y no respetar al líder. Me estabas estropeando el chollo. No le funciona. Va a hablar con el grueso. Ahí ya tenemos una cosa. Si esta gente está sola, van a ser amables, amistosos y amigos. Y todo va a ir bien. Si están en grupo, no pueden. Porque tienen que respetar la jerarquía. Así que la van a tratar mal. Y ahora tenemos una niña que a veces la tratan bien y a veces la tratan mal. Y no entiende por qué. Los de arriba no van a querer que los del grueso hablen con ella porque les puede quitar, desestabilizar el grupo. Así que hay que burlarse de ella. Hay que minusvalorarla. Hay que conseguir que los demás la dejen de lado. ¿Por qué? Porque lo importante es el grupo. Lo importante es la estabilidad del grupo. Y yo no quiero que venga nadie a desestabilizarme mi grupo. Esto es lo que nosotros no pillamos. Yo esto lo puedo explicar aquí, así, sobre el papel. Pero si a mí me soltáis en un grupo, yo pueden pasar días hasta que me entera de quién es el alfa. Y con suerte. Y solo el alfa. Los demás ya ni... Hombre, por ahí el omega, porque es el que todos le pegan. Pero no me entero. Y no solo no me entero. ¿Y por qué le tengo que hacer yo caso al alfa? ¿Por qué tiene que alguien pensar por mí? Decirme a qué jugar. Decirme cómo... Hombre. Entonces el otro dice, ¿qué quieres mandar tú? Ay, no. Yo no quiero mandar sobre nadie, por Dios. ¿Para qué quiero yo gente siguiéndome a mí? Bastante tengo con mi vida. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo encajas? Hay que encajar. Hay que rodar con los demás. Pero nosotros no rodamos con los demás. Nuestras rueditas no encajan. Esto sería en clase. El que está ahí es el profe. Y los otros son los niños. Esto ya es más fácil. Porque aquí el líder tiene un cargo fijo. Es el profe. Es el jefe. Ah, vale. Hay que hacerle caso a este. En este entorno y por este ratito. Vale. Se vea. Y esas ruedas tan grandes serían las que no se ven tanto. El condicionamiento social. La forma en que la sociedad dice cómo te tienes que portar, cómo tienes que actuar, cuál es el protocolo. Y tampoco encajamos mucho ahí. Porque se nos escapan muchos protocolos. Y esto es lo que conseguimos. Cómo podemos nosotros rodar con los demás haciendo trampa. Donde nos falta el rayito, pues tenemos que contar y moverlo a mano. Donde se traba, hay que hacer fuerza y destrabar. ¿Y qué conseguimos al final del día? Quedar así. Porque una cosa que tendría que rodar sola, lo tenemos que hacer a posta. en contra de la corriente. En contra de toda nuestra esencia. Y quedamos lastimados. Y esto es en septiembre. ¿Cómo llegamos a junio? Porque al colegio hay que ir todos los días. Y son un montón de horas. Y después que te agreguen actividades. Y que hay que visitar a la tía. Y que hay que estar con la abuela. Y que es el cumpleaños de fulano. Y que es Navidad. Y que es Reyes. Y que yo que sé. Y que siempre hay una fiesta por delante. Y siempre hay que socializar. Y siempre hay gente en medio. Y ahí estamos. Rueda, que te rueda. Rueda, que te rueda. Y sin entender por qué no rodamos. Porque esto no se ve en realidad. Y no podemos rodar. Y no pillamos los protocolos. Y no sabemos por qué. ¿Y sabéis qué es lo que más siente un niño asperger? Miedo. Miedo a no dar la talla. Miedo a qué va a pasar cuando se enteren de lo que eres. Miedo. Frustración. Soledad. Porque la sociedad te dice que hay que estar en grupo. Que tú solo eres una parte. Que necesitas al grupo. Pero es que ningún grupo me quiere. Y entonces, ¿qué soy? Una parte solo y olvidada. Pero es que no es lo que soy. Soy una criatura solitaria. Eso implica que yo no soy una parte de algo. Que yo soy un entero. Pero nadie nos sabe enseñar eso. Tenemos que ser adultos. Tenemos que pasar un calvario hasta que nos entendemos. ¿Por qué? Porque toda la educación nos dice que somos lo opuesto a lo que somos. Esta es otra forma de explicarlo. Así es como yo veo vuestro cerebro. Pero mucho más. Mucho más complicado. Esto es lo que yo puedo entender de vuestro cerebro. O sea, hasta aquí hemos llegado. Lo que a mí me parece es que tenéis como un montón de cajoncitos en donde metéis a cada persona. Esos cajoncitos están interrelacionados y a distintas escalas. Según el valor que le deis a esa persona. Aquí tenemos. Esto sería en un trabajo. El jefe de mi jefe. Mi jefe. Juan, que es el compañero más antiguo. Pedro, el hijo del jefe. O sea, es mi compañero, pero es el hijo del jefe. Estoy yo. Está Carlos, que tiene pocas luces. Y está Tim, que es el novato. O sea, eso lo pilláis. Y que así tenéis todo, ¿eh? Ojo. La familia, los amigos, todo. O sea, todo vuestro mundo. Es un montón de cajoncitos ahí con todas las relaciones de que a este tengo que hablar de determinada manera. No se lo puede decir a este lo que le digo a este. No puedo. Pues todo eso. Así es mi cerebro. Yo tengo un instante. Un solo instante. Y no solo para la gente, ojo. Porque eso sería fácil. Pero bueno, vamos con la gente. Yo tengo mi jefe. Y como yo solo tengo un instante, tengo que ponerle post-it a la gente. Porque es la manera en que yo puedo más o menos fingir las distintas alturas. Con post-it. Mi jefe, que cree que vale más que yo. Y que hay que hacerle caso. O sea, necesita un respeto superior. ¿Y qué significa respeto? Que le trate de usted. Que no le diga la cara que es tonto. Ni que le señale cuando se equivoca. Ni lo malas que son sus ideas. Vale. Ahora, me parece que también tendría que reírme de sus chistes y decirle cosas guays. Pero es que tanto no puedo mentir. El jefe de mi jefe. Ese todavía vale más. O sea, respeto por dos. ¿Y eso cómo lo hago? O sea, en vez de usted le digo, vuesencia. Es que no lo sé cómo hacer. Honestamente, no tengo ni idea. No le digo que es tonto. Y a ver qué pasa. Y después, ahora viene la parte peleaguda de verdad. Los compañeros. Ahí tengo Pedro, Juan, Tim y Carlos. Son mis compañeros. Por lo tanto, somos todos iguales. Y a mí me da igual quién sea más antiguo. El hijo del jefe, el novato. Para mí son iguales. Y por eso me despiden de los trabajos. ¿Por qué? Porque los compañeros montan ese cosito de que está el alfa, están los betas, están los que siguen, este el omega. Y yo no monto nada. Yo los veo todos iguales. Los saludo en el orden en que me los encuentro. Si no los reconozco, no los saludo. Y después resulta que he hecho un montón de cosas mal. Que cómo vas a hacerle caso a este y no a aquel. Que cómo es que no me saludaste primero. Que cómo es que no... Y eso, ¿cuándo te lo dicen? Porque en general ni te lo dicen. Por ser mujer no me toca que me peguen. Que eso es más el estilo de los hombres. Por ser mujer me parece que lo que me toca es que me hagan el vacío. Lo que me parece genial. O sea que ahí no tengo problema. Si no me despidieran después estaría guay. Y que hablen mal de mí a mis espaldas. Pero en general no me entero. O sea, a mí me despiden del trabajo. ¿Por qué? Por problemas sociales. De que no pertene... No formo parte del equipo. Ojo, yo trato con cortesía a todo el mundo y ayudo a todo el mundo por igual. O sea, todos pueden contar conmigo. En la misma medida. Ah, lo siento. Ahora, en este mismo estante, porque solo hay uno, está todo lo que existe en el universo. Los caracoles, los gusanitos, mi mascota, mi madre, mi padre, mi tío, todos están ahí. En el mismo estante. A la misma altura. O sea, creo que le llaman hipersensibilidad o hiperempatía. No sé, yo tuve un trauma enorme con siete años. En mi colegio estaba el patio y un parque. Yo me iba al final del parque, junto a la pared, donde había unas palmeras, donde nadie me veía. Y en un recreo vi desde ahí a un niño que le daba una patada a un caracol, que salió el caracol volando y atravesó todo el patio. Fui corriendo a ver cómo estaba el caracol. Agonizando. Los niños riéndose. Para mí el dolor era como si hubiera estado agonizando un compañero de clase. No había diferencia. O sea, el trauma que me quedó a mí es que yo veía a alguien, no algo, a alguien agonizando y los torturadores riendo. Porque no había sido un accidente. Y fui a buscar a mi profe, la señorita Teresita, que yo pensaba que era la mujer más buena del mundo. Hombre, tenía siete, estaba en segundo. Era lo que había. Fui llorando, me costaba hablar, tenía taquicardia, tenía palpitaciones, estaba histérica perdida. Para explicarles lo que había pasado que tenía que reprender a esos niños. La mujer consiguió no reírse de mí. Pero le costó. Y yo vi cómo le subían las comisuras de los labios hacia los lados. Y eso fue lo peor del mundo. Porque entonces me di cuenta de que lo que esos niños habían hecho estaba bien. Y que la que estaba mal era yo. Porque ese caracol no importaba a nadie más que a mí. ¿Y por qué no les importaba? Porque los humanos son crueles. Hay que tener cuidado, son peligrosos. Por ahí mañana me patean a mí. Un instante. Para mí no hay diferencia. Eso te marca. Pero es que no se lo puedes contar a nadie. Yo voy a mi casa y le cuento a mi madre eso. Y si mi madre también se ríe, ¿cómo voy a vivir después? Así que no se lo cuento a nadie. Porque prefiero quedarme con la duda a tener la certeza de que a nadie más le duele. Mi madre veía lo que yo sufría por los animales. Y me decía, tienes que dejar de sentir así. Y seguro que eso se lo dicen un montón de niños. Pero antes de decir eso, entended una cosa. Un instante. Si dejo de sentir por los animales, dejo de sentir por los humanos. Ojo. Porque solo hay un instante. Yo pasé un tiempo sin sentir nada. Porque se había acumulado tantísimo dolor que ya no podía soportarlo más. Y dejé de sentir. Pero es que eso no es vida. No se puede vivir sin sentir. Y al final tuve que volver a sentir. Trabajar sobre el dolor. Y trabajar sobre todo. Pero es que es un instante. O sea, puedo poner post-it. Y los post-it se caen. Ese es el problema. Este es el final. ¿Qué significa? Siempre que me relacione con humanos, sufro. Siempre. Siempre duele. Con los protocolos de la sociedad, con los condicionamientos de la sociedad, siempre duele. Siempre cuesta. Si solo hay eso en la vida, pues me mato. Que lo intenté. Cuando me había llegado a convencer de que esa era la única vida que existía para mí, estuve a punto de matarme. Dos veces. ¿Por qué? Porque era lo que me decían. Tú tienes que terminar los estudios y te vas a casar, y vas a tener hijos, y vas a tener un coche, y vas a tener una suegra, y vas a tener un montón de cosas que se suponía que eran buenas. Y a mí no me eran buenas. ¿Y no puedo vivir otra vida? No. No hay otra vida. Pues entonces me mato. Pero es que sí hay otra vida. Lo que pasa es que no es vuestra vida. Es la nuestra. Lo que no encajo con la sociedad, lo encajo con la naturaleza. Cuando yo voy a un parque, sano. Cuando estoy entre árboles, sano. Yo, ojo. A mi hijo le va más el mar. Y supongo que cada uno tendrá su sitio. ¿Qué es su sitio? Tenemos un sitio. Pero hay que encontrarlo. Y nadie te puede ayudar a encontrarlo. Ese es el problema. Hay que buscarlo por nuestra cuenta. Como criatura solitaria, mi instinto no me dice que hay que tener un grupo. Mi instinto me dice que más de cinco... Escapá porque aquí no estamos bien. Mi instinto me dice, ten tu territorio. Tú sola en tu territorio estás bien. Esto es mi territorio. En Coruña. Tengo mi territorio. Los árboles están en el parque, pero son mis árboles. En el parque de al lado hay unos árboles antiguos. Un día vino un señor que estaba poniéndole ahí unos aparatos al árbol. Pobre señor. ¿Qué está haciendo? Me dice, midiendo que el árbol esté sano. Pero no lo vais a cortar, ¿verdad? Yo solo estoy midiendo que el árbol esté sano. Vale. Pero no lo cortáis. Yo mido. Y me daba cuenta que estaba siendo muy amenazante, pero no lo podía midar. Era mi árbol. ¿Cómo se le ocurrió cortar mi árbol? No sé. Y son mis pájaros. Y son mis... Y cuando vienen las golondrinas. Y cuando se van. Y cuando va a llover. Y cuando florece el tilo. Y cuando saca... Y cuando caen las hojas. Y cuando florece el otro árbol. Eso es mi territorio. Una cosa que me he dado cuenta es, cuanto mejor puedo leer mi territorio, menos TOC tengo. Y menos TICs. ¿Por qué? No lo sé. O sea, eso es una cosa nueva que estoy estudiándola. ¿Por qué? Hoy, ¿cómo salgo de aquí? ¿Pero quieres ir seguiendo pasando? No, es que sí. Tú sácame de esto. Supongo. Minimiza por las dudas. Vale. ¿Y quieres...? No, la siguiente carpeta. Ah, vale. La siguiente carpeta. ¿Dónde está Elena? Para atrás. Ahí. At. At. Eso. Pon la primera. Bien. Esto es una cosa que os voy a mostrar. A ver qué os parece. Dicen que los Asperger nos fijamos en los detalles. No. El mundo. Son detalles. Todos son detalles. Y los detalles se juntan y forman un entero. Pero primero son detalles. Y creo que esa es una distinción. Es como si fuera un puzzle. Que yo tengo un montón de piezas. Junto las piezas, tengo el puzzle. Pero primero tengo las piezas. Primero tengo que juntar las piezas. Lo de la vista de láser. Que lo tenéis por ahí. He leído que cuando un NT neurotípico ve a alguien, ¿no? Te presentan a alguien, fulanito de tal. La vista hace un montón de fotos. Se las pasa al cerebro. El cerebro en la parte de atrás, en el inconsciente, monta las fotos. Y al córtex prefrontal, que sería el consciente, le pasa una foto. Toma, aquí tienes. La cara entera. Fulanito de tal. Pa' ti. Los libros que dicen de nosotros. Los ojos sacan las fotos. Se las pasan al de atrás. El de atrás la pita en una carpeta muy mona. Para decir que hace algo. Y la manda para el córtex prefrontal. El libro decía. Y el córtex prefrontal, conscientemente, la monta. Ah, puede ser. El mío no lo hace. O no sabe o es vago. Pero el mío no lo hace. Y el de mi hijo tampoco. Porque también le pregunté. O sea, fulanito de tal para mí va a ser una carpeta con su nombre y 15, 20 fotos. Y ese solo es fulanito. O sea, tengo que tener un estantito grandote. Con todas las carpetas de toda la gente. Porque la gente no es una foto. La gente es esto. Detalles. Vais mirando todos los detalles. Es que estoy haciendo un bucle. No, no, ande en bucle. Llega hasta atrás. Pues voy para atrás. Ala, espera. Voy hacia atrás. Voy hacia atrás. La cuestión es. ¿Os ha quedado clara como es la señora? Os ha presentado a fulana. Y es vuestra jefa. Así que reconocedla, ¿eh? O es vuestra guía que estáis en Polonia. Y no habláis ni inglés. Y esta persona es vuestra guía. No me la perdáis, ¿eh? Pues a ver cómo. Aquí vamos. ¿Qué? ¿Os ha quedado? Pues esto es lo que hay para nosotros. Y esto es una persona. Y si nos presentan a cinco a la vez, ¿qué? Como se nos mezclen las fotos. O sea, tenemos que montar las cinco carpetas. Espera, a ver. Este, de este, de este, de este. Así como las cartas. Y eso es para ver qué pinta tiene. Después hay que acordarse del nombre. Y de lo que nos dijo. Es que, hombre, eso no puede estar a tanto. Siempre es así. El mundo es así. Un montón de detalles. ¿Queréis saber cómo vemos el mundo? Alta tecnología. Puntera. A ver si funciona. Y se me ocurrió. Entrad en un lugar nuevo que nunca se ha conocido. Mirando así. Y luego salid y a ver cómo os acordáis del sitio. A ver qué os quedó del sitio. O que os presenten a alguien y mirarlo así. A ver qué os queda. Eso es el asperger. Eso es la vida en detalles. ¿Queréis ver quién es? Os pongo la foto entera para que os quedéis, no os quedéis con el intríngulis. Venga, a pasar a la siguiente. Que voy bien, ¿eh? La siguiente carpeta. Sí. Esta. Sí. ¿Os suena de algo? Ya, que no os habíais dado cuenta. Pues welcome to my life. Generalizar. Uh, la monda. ¿Me queréis hablar a mí de árboles? Vale. Yo tengo todo encarpetado. Lo que existe está. Lo que es no natural o de la naturaleza. Tengo que ir a buscar, ¿no? De la naturaleza, animal y vegetal. Están juntos. ¿Por qué? Porque hay seres que son mezcla. Después tenemos los minerales. Después buscamos el vegetal. Del vegetal buscamos el árbol. ¿Ese árbol va a ser cualquier árbol imaginario? No. Ese árbol es un árbol que yo vi. ¿Queréis hablarme de un árbol genérico? Eso no existe para mí. Si me queréis hablar de árboles, pues yo voy a sacar mi carpeta con todos los árboles que conozco. Y voy a esperar a ver de qué árbol me queréis hablar. Si yo tengo que hablar con alguien, tengo que poner un montón de carpetas a la vista. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué tema cogemos? El tema que cojamos, yo necesito mi carpeta con mis cosas. Porque el mundo está hecho de detalles y de detalles que existen. Ahora, si me habláis, la humanidad. Si yo digo la humanidad, ¿qué os imagináis? Ni idea. No sé qué os imagináis. Os digo lo que yo. Pues yo no me imagino nada. Lo que hago es coger mi carpeta de los humanos, abrirla, y humanidad es lo que los humanos hicieron. Punto. Ahí está Hitler, ahí está Gandhi, ahí está Mussolini, ahí está mi tía, ahí está lo que los humanos son y hacen. Punto. Y por más que me videoáis a mí con la humanidad es esto, la humanidad es lo otro, porque lo digáis, la humanidad es eso, que está ahí en la carpeta. Y tiene que ser lo que existe, que es la libertad, que es la justicia, que es la palabras, son palabras que os habéis inventado. Esto es un árbol. Si yo veo un árbol, no veo el árbol, veo así el árbol. Y esto es un árbol de verdad. Fui y le hice fotos, está lo de mi casa. Por si no los pillaba aún, es un eucalipto. Pero no es un árbol, un trozo marrón, un trozo verde y ya la ya estamos. Todas las cortezas que hay, todas las hojas que hay, todas las clases que hay. Y eso es lo que se ve. En las carpetas mías está también como huelen, como sabe si se come, como los sentidos están mucho más cerca. Me parece, a mí, en nosotros que en vosotros. Una cosa tiene que ser, para que algo sea real, tengo que haberlo visto o sentido de alguna manera. Si solo son palabras, es algo que está en el aire. Si yo no puedo montar una imagen o un esquema, no existe. ¿Cuál es el problema? Pues, intentamos montar un esquema con algo de la sociedad. Y no sale. Me faltan datos, junto más datos. Los datos son contradictorios. ¿Cuál es el erróneo? No lo sé. Sigo juntando datos. Y como no entiendo a la humanidad, sigo juntando datos. Y llega un momento en que tengo la cabeza a tope, con un montón de datos, la mitad falsos, la mitad que no los entendí bien, porque vengo juntando datos de que era una niña. Y me cuesta pensar, me cuesta pensar con tantos datos. Pero no puedo montar el esquema. ¿Por qué? Porque mentís. Por eso no puedo. Es que, os autoengañáis y mentís directamente. Si yo veo a alguien enfadado y le pregunto, ¿qué le pasa? Y me dice, nada. ¿Le pasa nada? No. Pero yo antes creía que sí. Si me dice nada, es que no le pasa nada. Entonces, ergo, esa es la cara de no me pasa nada. Porque me lo ha dicho, no me va a mentir. Es mi madre o es mi padre. ¿Y esa es la cara de no me pasa nada? No. Ay, es que no sabéis leer las emociones. Bueno, es que no mintáis. ¿Cómo le enseñé yo a mi hijo a entender sus emociones y a ver las otras? Yo no entiendo la de los demás. No mucho, la verdad. Diciéndole siempre, siempre que era lo que yo sentía. En cada momento. Hoy estoy contenta por esto y aquello. Hoy estoy enfadada porque me pasó esto. Así que trata de no molestarme mucho porque no voy a tener mucha paciencia contigo. Hoy estoy triste porque me pasó esto. Ese es el mejor modo de enseñar los sentimientos y las emociones a una asperger. Desde mi punto de vista, humilde. Pero es que si a nosotros ya nos cuesta ver las cosas, porque viste como viste a la chica. Y eso que solo la queréis reconocer, pero ¿y cómo veis las emociones de la chica? Primero hay que saber qué mirar. O sea, la comisura de la boca, la comisura del ojo. Si pierdo el tiempo con el pendiente, me perdí la emoción. Horras. Y ya no me entero. Entonces, como ya nos cuesta mirar, pues echar una mano. O sea, no podemos generalizar. No vemos todo en detalle. Yo no sé si es gracias a lo del detalle. Pero yo tengo sensibilidad a todo. Estas fotos las hice con una cámara. No sale del todo bien, la verdad. Pero esto sería andar por una noche cerca de mi casa. Todas las luces que veis, a mí me duelen. Así que yo tengo que caminar así. Cuando hay luces encendidas, tengo que ir así. Y no tengo otra, porque duele. Así, siempre hacia abajo. Pero hay momentos en los que no... O sea, es que quiero ver por dónde voy. Pero esto es la vida. Los nuevos semáforos. Ahora ponen LEDs. Duele mogollón. En rojo, duele. En verde, ya no hay quien lo aguante. Así que lo que yo intento es ver el reflejo del verde, si está el suelo mojado, a través del paraguas, si llueve, decoté, así, con el rabillo del ojo, ya veo el verde. Ahora, pensar que en invierno noche sea a las seis. Los coches llevan las luces encendidas desde antes. Todo ese tiempo que yo salga a la calle, duele. Y esto solo es la luz. La gente fuma. No lo soporto. Realmente no lo soporto. No soporto el cigarrillo. Entonces, ¿qué hago? Yo salgo por la calle, por la tarde. La vista abajo. No mires las luces. Viene alguien fumando. Aguanta la respiración. Aguanta la respiración. Aguanta la... Respira. Que viene otro. Aguanta, aguanta, aguanta. Respira. ¿Es de dar un paseo? ¿Por qué no sales a pasear? ¿Por qué no metes la mano en la picadora? Hay algunos perfumes. El otro día fui sentada al lado de una señora en el bus. No olía mal, ¿eh? Ojo, se había hecho una de perfume. Y no podía respirar hondo. Tenía que estar respirando para el otro lado. Y suavecito. Porque, Dios, qué perfume que se había puesto la mujer. Y hay una marca, no sé de qué, que es perfume con olor a talco. Y no sé si es mi sistema respiratorio que dice, uh, esto es talco. Y si huele tanto, es que aquí hay una concentración de polvo impresionante y se corta. Y cada vez que estoy cerca de alguien que tiene ese perfume, se me corta la respiración. Y no lo hago yo a posta, ¿eh? Es que son los pulmones, por su cuenta, que dicen, aquí hay mucho polvo. Corta. Y es lo que hay. Y eso son las luces y lo que huele. Y después está el sonido. Que si hay obras, que si hay gritos, los chillidos de los niños pequeños. Que Dios mío. Y todo eso también duele. Y esto es cada día. Toda la vida. Y una calle llena de gente estresa. Aunque sea el mediodía y no hay problema de luz y nadie huele mal y nadie está fumando, estresa. ¿Por qué? Porque son muchos. Y eso estresa. Yo me subo al bus y tengo mi sitio. Mi sitio en el bus es el de detrás del conductor. Porque entonces no veo a nadie. Y puedo hacerme la idea de que estoy viajando sola. El conductor me tapa las luces de la calle por si es de noche. Y solo veo por dónde voy por el costado. Y si puedo, leo. Que entonces ya completo. El otro asiento guay es el de la primera fila del otro lado. Si tengo que ir detrás, ya me joroba. Ahí salió más. Ahí me meto en el libro y trato de olvidarme de que estoy rodeada de gente. Pero es que eso me estresa. Y no lo puedo evitar. Y ahí no hay nada que pueda hacer. Y es lo que hay. Y hay que jorobarse, como bien dice. Entonces, por todo esto, yo después necesito un tiempo para bajar el estrés. Para bajarme. Eso suele ser en los parques. Yo si estoy más de dos días sin ir a un parque, chungo. Necesito el parque. Necesito estar entre los árboles y los pájaros. Y hacer posible sin gente que pase fumando y con su música. Que no sé para qué van al parque. Pero bueno. Y es lo que hay. A ver, ¿qué tenemos? Vale, este se acabó. Uy, qué bien, qué bueno. ¿Y qué viene después que ya no me acuerdo? No, espera. Ponme buscaminas. Que es uno solo. Esto es conversar con un humano. Para mí. Este os suena a todos, ¿a que sí? ¿Por qué un buscaminas? Oh. Si puedo, practico las conversaciones. Así trato de no meter la pata. Si me puedo estar calladita, mejor. No vaya a ser. Pero cada vez que le respondo algo, puedo estar pisando una mina. Porque la gente se me ofende. Y se enfada. Y no sé por qué. Y no me entero. Y por ahí ni siquiera me dice que se enfadó. Pero le veo la cara. O después no me habla. ¿Y qué pasó? Pues no sé. Pisé una mina. Me morí. Es lo que hay. ¿Por qué? Por un lado, porque no vemos un montón de cosas. Los protocolos y tal. Y por otro, por distintas cosas de percepción. Una chica se puso un pantalón nuevo hace unos años. Y me dice, ¿qué tal el pantalón nuevo? Y yo la miré. Y me pareció genial. Y le dije, muy guay. Parece esa queda de las pelis de Star Trek. Y se me ofendió. Pero es que eran así los pantalones de Star Trek. Y por eso me gustaban, porque salían en Star Trek. O sea, ¿qué quería de mí? No le dije que estaba gorda, no. Que esa es la otra. ¿Por qué preguntáis si no queréis saber las cosas? ¿Por qué decís, ya nos vemos y quedamos para tomar un café? Si no es verdad. A ver, pasamos a la siguiente. Esto es más que nada, porque me pareció simpático. El poema. Vamos a ver un poema. ¿Por qué dicen que no sabemos analizar los poemas? Mentira. A ver. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. ¿A qué bonito? A mí me encanta. Me lo hicieron aprender en el instituto. Y me quedó porque me encanta la melodía. ¿Y cómo suena? Como, eh... Eso me encanta. Ahora vamos a analizarlo. Cultivo una rosa blanca. Pues vale. Si te va, tú mismo. En julio como en enero. Ahí no lo sé. O sea, mira lo que diga el paquete, porque tampoco te vas a poner a cultivar una rosa cuando no toca. Que va a salir mal, se va a morir la planta, pobreña. Para el amigo sincero. Bueno, pues si has conseguido un amigo sincero, cultívale lo que quiera, primero. Segundo, si lo quieres a tu amigo, primero averiguas si le gustan las rosas. O sea, no le vayas a encasquetar una rosa que después no le gusta. Bueno, que me da su mano franca. Los francos son un pueblo genial, eh. ¿Os acordáis? Cota de malla, hacha, espada, sangrienta. En plan salido de la serie de vikingos. Y va el otro ahí con su rosa blanca. ¿Cómo crees que va a acabar eso? Sobre todo si el de la rosa es un tío. Eso es lo que pasa por mi cabeza. Ojo. O sea, yo lo suelto. Por eso no hablaba en literatura. Y para el cruel que me arranca. Vale, que esto va chungo, eh. El corazón. Ah, sí. Eso salió en la 2 de Indiana Jones. Que a ver, un corazón sale una pasta, en serio. O sea, ¿para qué lo arrancas si lo puedes cortar y después venderlo, no? O sea, si te vas a poner en ese plan, por lo menos úsalo. Bueno. El corazón con que vivo. O sea, que tengo otro en el armario. ¿Cuántos tengo? Aparte, si me arranca el que vivo y es el único que tengo, se acabó el poema. Pero como no se acabó el poema, entonces sí que tenía otro en el armario. O sea, que tampoco es para tanto. Te pones el otro, le vas y le das una hostia y ya está. ¿Cardo ni ortiga cultivo? Pues no. Que son plantas con un montón de cualidades medicinales. Son útiles. Y los cardos atraen a los jilgueros, que cantan preciosos y son muy bonitos. Así que nanay. No. Una rosa. Que no vale para nada. Y que por ahí hasta se pincha con las espinas. ¡Hala! ¿A que era eso lo que querría decir el poeta? ¿Estaba pensando en eso el poeta? Pues eso es lo que yo veo. Y cuando la profe me dijo en uno de los poemas qué significaba un hombre que tenía la mirada acerada, azul. Aparte, sus ojos azules, acerados, algo así. Digo, el acero no es azul. Está pintado. ¿Y qué significa? ¿Que se le oxidan si llora? ¿Están afilados? ¿Qué me está diciendo? Que eran fríos. Ah, perdona. El metal es frío a menos que lo calientes. Porque la térmica se le transmite muy bien. Bueno, o sea, que fríos a según, porque si están en un cuerpo que está a 37 grados, bueno, está a 37 grados. ¿Qué me estás diciendo? Y ese es el problema que tenemos, que así entendemos nosotros el mundo. En base a nuestras experiencias. ¿Por qué para mí tiene valor el cardo y la ortiga? Seguro que el poeta, por ahí no pensó que valieran para nada, pero para mí tienen valor. Y la rosa, pues la rosa está guay, blanca, bueno. Mejor con color, mejor que huela. Pero bueno, si no hay otra cosa, pues nos apañamos. Todo depende de la carga que traigas. Y nosotros juntamos detalles. Desde el inicio de los tiempos vamos juntando detalles y detalles y detalles. Mi hermana me llamaba enciclopedia de datos inservibles. Ya, porque hablamos de que estaba el Colón. Ah, sí, era pelirrojo, tenía ojos azules y no tenía pecas. Ya, un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque el mundo, son detalles. Si yo quiero montar el puzle, cuantas más piezas, mejor lo he montado. Pero no me digáis que no junte piezas, porque entonces no tengo mundo. Porque no existe lo general. Solo existen las piezas. No hay una tapa que venga con el dibujo. Tengo que montarme el puzle. Vale. Y yo creo que más o menos os he contado todo. ¿Tenemos esto? Sí, mira. Y vamos bien, ¿eh? Sí. Esta la ha visto. Esta la de la. Esos son dibujos. Bueno, si quieres ponla. Vale, bueno, como quieras. No, ponla, ponla, si quieres. Esto sería andar por la calle con un asperger. O sea, salí de mi casa con la cámara de fotos. Espera que se te está quejando. Ala, ahí está. Un huracán. El pájaro favorito de mi hijo. Por eso siempre las miro. Y le saqué una foto para él. Tenía semillitas en estas fechas. ¿A qué genial? Estaba ahí en el borde, pequeñita, preciosa, perfecta. Esto no me salió guay. Lo quería hacer mejor. Es un charco en donde se reflejan los árboles que hay detrás. Pero lo intenté dos veces y me salió un poco chungo. Se veía mucho mejor. Esto es mugo. Adoro el mugo. Me encanta. O sea, ¿os dais cuenta que me salen borrosas? Ah, una hojita roja. Había una hojita roja. Pero los árboles de alrededor no tenían hojas rojas. Así que tuve que ir a buscar el árbol, que estaba un poco más allá. Y había caído la hoja por toda la escalera hasta llegar ahí. ¿Y por qué hago esas cosas? Pues no sé, porque me gusta. Porque es mi forma de ver el mundo. Líquen. El líquen es una chulada. Me chifla el líquen. Zetas. En pleno invierno. Me encanta ver zetas. Me encanta que haya zetas. Un gorrión. El mismo gorrión. Esta. Aquí está en el césped. Pero cuando encuentro una de estas en el borde de la calle, entre el cemento, me encanta. Perfecta, limpia, pequeñita, frágil. Y ahí, viviendo. Me chifla. Brotes. En esta altura de la vida, el árbol con brotes. ¿A qué mola? Sí, bueno, este árbol sí que tiene problemas psicológicos y necesita un terapeuta. Una plantita creciendo en un árbol. Eso es un poco de musgo creciendo en el borde de un banco. Que me pareció genial, pero no lo logré fotografiar bien. Pero me parece genial que haya musgo ahí. O sea, esos son caracolitos que están durmiendo en el borde del árbol. ¿A qué molan? Este no es rocío, porque eran las seis de la tarde, así que supongo que sería de cuando llovió que las gotas de agua quedaron en las hojas. Uh, esta es una de mis plantas favoritas. Es antiquísima. Creo que del jurásico o así sigue existiendo. Es una pocholada. Bueno, aquí árbol. Este me encanta. Florece en este tiempo. Tengo varios cerca de mi casa y los tengo a todos controlados. Para ver cuándo florece cada uno e ir a visitarlos. Porque me encantan. Que se nota. Un pino. Los pinos me encantan también. El color verde pino. En el pino es una chulada. Mejor que el falso. Y bueno, y ahí se acabaron. Pero yo entro en un parque cuando florece el tilo y si el viento viene de donde corresponde, puedo oler el tilo a más de 100 metros. Y me encanta. Me encanta el tilo. Esa es la otra cara de la sensibilidad. Todo lo que duele es el precio que hay que pagar para tener esto. Para ver el mundo de esta manera. O sea, daos cuenta que prácticamente no hay paisajes ahí. Hay detalles. Porque el mundo son detalles. Y yo veo a la gente pasar al lado de un jilguero que está cantando y que no se enteran. Y no entiendo cómo no se enteran. O que están los estorninos al anochecer haciendo como una danza en el medio del cielo. Y la gente pasa y no los ve. ¿Cómo es que no los ve? A veces tengo la sensación de que vivo en otro mundo. De que estáis en un mundo y yo estoy en otro. Un problema que veo. A mí me pasó, a mi hijo no, porque me tenían. A ver, deja de mirar eso y vamos, que se hace tarde. Porque 30 años mirando la pluma que cae. Venga, espabila. Es que estás tonto. Y no nos dejan disfrutar de la parte buena. Porque estamos perdiendo el tiempo. Porque no veis lo que vemos. No sabéis por qué. ¿Qué estamos haciendo? Y lo más probable es que un niño tampoco sepa explicarlo. Yo iba a la playa y me quedaba haciendo así con la arena. Y me podía quedar un buen rato haciendo así con la arena. Y no es solo verlo. Y ver los granos que brillan al sol. Sentir la textura de la arena en la mano y cómo se desliza. Oír cómo se deslizan los granos. Ver que cada vez es distinto. Que el dibujo que se forma la arena es distinto. La temperatura de la arena. Hay un montón de cosas que estudiar ahí. Pero ¿qué es lo que ve el otro? Porque el niño está tonto ahí. En vez de hacer algo útil, en vez de jugar con la pelota, en vez de correr con los otros niños. ¿Qué está haciendo el niño? El niño está intentando entender el mundo. Eso es lo que hace. Junta datos. Busca información para montar el mundo. Junta piezas de puzzle con las que va a montar el mundo. Y se relaja. Yo necesito tiempo de estar sola. Porque estar con gente estresa. Aunque me lo pase chachi, me estresa. Así que después necesito un tiempo para vaciar todo eso. Un problema que tienen los niños, que no tienen ese tiempo. O sea, mi hijo en septiembre no es mi hijo en junio. Ahora ya no, que tiene 21. Pero ¿qué pasa con los niños? Tienen que ir al colegio todo el día. Y tienen que ir por la tarde a otro sitio. Y tienen que después ir con la familia a otro sitio. Y tienen, por ahí tienen familia en casa. De decir, hermanos, que hagan ruido. Que viene la abuela. Que vienen las tías. Que vienen las... ¿Y cuándo tiene ese niño el silencio que necesita? ¿Qué hacía yo con mi hijo? Una salida guay. Chachi piruli. Es decir, hoy chachi piruli. Llega del colegio. Comemos bien tempranito y rápido. A las dos y media, tres de la tarde, al parque. Ni Dios. A esa hora, ni Dios. Lo que a él le gustaba era columpiarse una hora. Una hora por reloj mínimo. Lo desestresaba. Yo me llevaba un libro. Me sentaba ahí con el solcito en la espalda. Mirando las palomas. Leyendo el libro. Y él se columpiaba a toda la hora. A las cuatro y media, sí, empezaban a llegar los otros niños. Entonces él ya se levantaba del columpio. Mami. Y nos íbamos a la biblioteca. Yo soy pobre. Y entonces era mucho más pobre. Y los libros infantiles guays. Salen una pasta, cansa. Así que nos pasábamos la tarde en la biblioteca. Mirando todos esos libros impresionantes que se abren, que se montan con imanes y con cosas. Y eso era muy guay. Y él aprendía un montón de cosas. ¿Por qué? Porque era lo que quería. Y ahora me va las nubes. Pues a las nubes. Y ahora me van los dinosaurios. A los dinosaurios. Y estudiábamos los dos el tema que fuera. Y no le mentía. Que esa también. Que es un rayo, que es un trueno, porque el cielo es azul. A ver, honestidad. No nos inventemos cosas ahí con que San Pedro, que la cigüeña, que... Eso es mentir. Y es confuso. Si no puedes confiar en tus padres, ¿en quién vas a confiar? Si tus padres te mienten, ¿a quién le vas a creer? Bueno. ¿Por dónde iba? Si queríamos ir a comer afuera, íbamos al McDonald's, porque es autoservicio. No tengo que estar estresada esperando que venga un camarero cuando a él le dé la gana. Voy yo, hago todo el trámite y a partir de que me dan la bandeja, ya está. Ya no tengo que hablar con más nadie. A partir de ahora me siento en la mesa que quiero, con una ventana y lejos de la gente. Y ya voy cuando abren, o sea, cuando no haya nadie. Somos de los primeros, el primer menú para nosotros. Y así comemos tranquilos. ¿Que vamos al cine? La sesión que ya nos han quitado, las de las 12 del mediodía. Ni Dios. Ni cola, ni Dios, ni nada. Uh, todo el cine para nosotros. Fila 4, asientos 1 y 2, o 1 y 3, que somos flexibles. Y así nos organizamos, o sea... Eh... Así disfrutamos de la vida. ¿Podemos soportar más cosas? Sí, claro. Y también podemos querer suicidarnos porque es un asco esa vida. Así nos buscamos el modo de poder disfrutar de nuestra vida. Cuando mi hijo cumplió, acabó con la ESO. Con mi hijo teníamos dos cosas. Una, yo sabía lo que sufría en el colegio, lo entendía. Y le dije, mira, yo te entiendo, pero es que por ley tienes que ir o me quitan tu custodia. Lo que tienes es 15 faltas. Las 15 faltas para ti. Vas a faltar todas las veces posibles a lo largo del año. Lo que vamos a hacer es tratar de organizar las faltas para cuando te hagan falta. El primer trimestre, nada. Segundo trimestre ya se empieza a poner chungo. Mejor faltar un viernes y un lunes. Consigues cuatro días seguidos. Y así poder tener un momento para rehacernos. Y así fue tirando. Fue tirando, fue tirando, acabó la ESO. Tocaba bachiller. Dijo que podía. Empezó. No podía. Inconscientemente supongo que fue. Explotó. O sea, de pronto, todo lo que se había aguantado, que yo había tratado de descargar, pero es que hay lo que hay. Explotó. Se soltó. Y empezó a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico. No podía ir al colegio. Fuimos al médico. Y le regresaron a ansiolíticos. Así que teníamos dos opciones. Toma los ansiolíticos. Y va al instituto. Y sigue con los estudios porque son algo muy importante, porque hay que tenerlos, porque... O deja de tomar los ansiolíticos. Deja de ir al instituto. Y vemos qué hacemos. Pues optamos por la segunda. Fue su decisión. ¿Por qué? Tener estudios es importante. Pero la salud interna es más importante todavía. Estuvo un año sin salir de casa, porque tuvo hasta agorafobia. Salió de casa con la ornitología para ir a ver pájaros. Y estuvimos todo ese año trabajando en todos los problemas. Y el problema básico que él tenía era ira. ¿Por qué? Por el miedo. A ver, el miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio y el odio al lado oscuro. Es lo que hay. En mi caso, el miedo había llevado a la depresión. También tenía ira, pero la ira estaba muy abajo. Por ahí por ser mujer. Hay que ser maja, hay que ser buena, hay que ser tal. Pues depresión. Era ira. Y nos llevó más de un año sacar todo eso. Y ahora sigue estudiando. Ahora este año acaba el bachiller. Y sin medicación. ¿Por qué? Porque hacen falta tiempos para sanar. Entonces, o seguimos nuestras necesidades, o seguimos las necesidades de la sociedad medicándonos. Una de dos. Pues yo prefiero ir a mi ritmo. Es lo que hay. Ahí cada uno... Cuando a mi hijo le empezaron a hacer bullying, que no era mucho bullying tampoco, porque en el colegio los tenían a todos así, pero es que me ha llamado gordo. Y yo digo, el chico que te llamó gordo, ¿a qué está gordo? Me dice, sí. Ya, es que a él le llaman gordo. Por eso él te llama gordo a ti. Pero no tiene nada que ver contigo. ¿Y cómo hago para que no me llame gordo? Yo digo, mira, lo que necesitas es un grupo. Si tienes un grupo, no te van a meter contigo. ¿Pero qué comporta tener un grupo? Pues eso que os mostré antes. Tienes que encontrar al líder, tienes que respetarlo, tienes que hacer lo que él diga, y tienes que estar con el grupo. Y me dice, ¿y no hay otra forma? Porque encima había que estar con el grupo, o sea, tampoco puedo estar solo, o sea, no me vale. Otra forma. La otra forma es la forma del animal solitario. Tienes que ser más rápido, más listo y más fuerte. Y aguantarte. Y es lo que hay. Esa es nuestra elección. O fingimos ser lo que no somos, o estamos solos. Porque queréis que mintamos. Todo el rato. Yo me corto su pelo, no soporto ir a la peluquería, lo detesto. Pero este no es un corte que esté para poner al público. Y tendría que teñirme el pelo. ¿Y por qué no me maquillo? ¿Y por qué no me pongo pendientes? ¿Y por qué no me he visto de otra manera? Porque no me interesa. Pero si yo quiero formar parte de la sociedad, si yo quiero tener un buen trabajo, tengo que hacer eso. Y yo entro en un trabajo, y tengo que anotar el nombre de mi jefe, porque no me lo voy a acordar. Y anotar alguna característica de mi jefe. La pelirroja es fulana. El calvito es mengano. Y después, en mi casa, lo memorizo. Acuérdate, el calvito es mengano, el calvito es mengano. El calvito es mengano. ¿Por qué? Porque no le puedo decir, oye, tú al jefe. Porque el jefe necesita que se pase el nombre. Porque se lo toman un imán. Pero es que un estantito es lo que hay. Y no hay más. Y el cerebro no da para más. Entonces hay que hacer trucos. Y los trucos gastan. Gastan mucha energía, desgastan a la persona. Y yo no quiero vivir mintiendo. Y no quiero vivir manipulando. Porque eso también es otra cosa que hacéis siempre. Que aparte estén los libros de psicología, que hay que aprender a manipular desde pequeñitos. Pero es que yo no quiero ser eso. No podría respetarme a mí misma si yo viviera mintiendo y manipulando. ¿Cómo puedo respetarme? ¿Estoy siendo lo que no soy? Entonces estoy sola. ¿En qué trabajo? Limpio casas. ¿Podría ser otra cosa? Hombre. No acabé la carrera, pero tengo tres años de informática. Y uno de biología, que me gusta mucho. Pero bueno, eso era en Argentina y había que pagar. Y bueno, hubo enfermedades y problemas. Y quedo ahí. También tengo FP superior en administración de empresas. ¿Y cómo entro yo en una oficina? Así. En una oficina. Con los otros empleados. ¿Cómo? Pues no puedo. ¿Por qué? Porque no me dejan ser yo. Entonces así, limpio casas. Y tengo un SEI superior a la media. ¿Y podría ser más por la sociedad? O sí, podría. Pero es que nadie quiere que haga más. Nadie me pide más. Lo que me piden es que mienta y que manipule. Que finja ser lo que no soy. Que finja que pienso en cosas que no pienso. Que creo en cosas que no creo. ¿Por qué tengo que creer en sus dioses? ¿Por qué tengo que pensar como vosotros? ¿Creéis que una persona de derechas cree que una de izquierda piensa diferente? ¡Ja! Pensáis igual. Lo diferente son las ideas. Nosotros pensamos diferente. Porque ya todo el proceso es distinto. El mundo me llega a mí distinto. Mi cerebro lo procesa distinto. Y se va a una conclusión distinta. Pero no queréis mi conclusión. Queréis que acepte la vuestra. ¿Por qué? Porque desestabilizo el grupo. Y el status quo es el status quo. Y hay que portarse como hay que portarse. ¿Por qué a mí me llegan a los 40? Porque era una niña tranquila. Callada. No corre. Bien. No quiere salir con novios. Bien. No quiere salir de noche. Bien. Es obediente. Porque me daba igual. Es tranquila. Es calladita. Es estudiosa. Saca buenas notas. Es inteligente. Que lee demasiado. Que no tiene amigas. Bueno. Es que se queda en casa. Que está bien en casa. ¿Y eso es vida? Yo me pasé toda la infancia con miedo. Miedo que descubrieran lo diferente que era. ¿Por qué? Porque yo sabía que mis padres no me querían. Mis padres amaban a la hija que ellos creían que tenía. Yo tenía dos opciones. O me quedaba en la calle. O ocupaba ese lugar. Así que me pasé toda mi infancia ocupando ese lugar. Porque quería vivir. Porque no podía valerme por mí misma. Porque quería que mi madre me quisiera. Y esa es nuestra vida. ¿Queréis saber qué pueden hacer los padres por los hijos? Mirarlos. Yo a mi hijo le invento apodos todo el rato. Cada vez que los llamo le digo algo distinto. Hola, Michufito y su práctico. Hola, Bodoquito peristoso. Cualquier cosa. Cada vez un apodo distinto. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo le ponga un nombre fijo, voy a crear una imagen de él. Y a partir de ahí voy a ver su imagen. Y no verlo a él. Y los hijos cambian constantemente. Yo no puedo decir yo conozco a mi hijo. Yo puedo decir yo conocía a mi hijo, al que fue, el que es ahora. Lo tengo que ver ahora y conocer ahora, ahora. Ver a las personas, no la imagen. Porque vosotros creáis imagen todo el rato. La madre, la esposa, la empleada, la jefa. Todas son máscaras que usáis. Y le ponéis una máscara a vuestro hijo también. El hijo que creéis que tenéis. O que queréis tener. O que teméis tener. Pero ¿y el hijo que tenéis de verdad? ¿A dónde está? Solo. Debajo de una máscara. Ver a las personas. Siempre. A cualquiera. A todos. ¿Quién es vuestra pareja? Verla. Porque las necesidades cambian constantemente. Porque hoy tuve un día malo. Porque hoy tuve un día bueno. Bueno, la sensibilidad no es siempre igual. Yo hay días que me duele mucho más. Que me cuesta ver que necesito gafas. Y por ahí paso varios días sin necesidad de gafas. Y hay días en que no soporto un ruido. Y hay días en que no me molesta un ruido. Porque no tengo ni idea. Es así. Es lo que es. Y cada día cambiamos. Vale. Y lo dejo aquí porque si no yo sigo hablando. Porque está la hora. Porque está la hora. Y lo dejo aquí. Porque está la hora. Está la hora. Gracias por ver el video.